En información de negocios, la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró el panorama de riesgo crediticio de México de negativo a estable, debido a menores riesgos para el panorama de crecimiento del país y una estabilización de la deuda pública. Sin embargo, advirtió que el aumento de la incertidumbre relacionada con las elecciones de julio de 2018 podría representar un contratiempo nacional para las perspectivas de inversión y crecimiento en ese año. Fitch dijo que considera que están disminuyendo los riesgos de un escenario disruptivo que pueda afectar la competitividad de las exportaciones del país.